Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí muy bueno y muy bueno comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, rápido y furioso de lo que viene a ser novedades. Y como no, estamos en el Twitter de Obutu, vaya nombre, este pues tuitero japonés, digamos, o sea, asiático, el cual pues suele filtrar cositas de Rainbow Six. Y bueno, vamos con la primera filtración que nos ha hecho, que es el Elite Lesión, vamos a verlo, de hecho tengo por aquí los cascos, vamos a poner esos dos, ¿vale? Es el Elite Lesión, la animación, que bueno, no la habíamos visto hasta ahora porque no la habían enseñado. La enseñaron un poco en el tráiler, pero no lo que viene a ser in-game. Así que bueno, increíble, me falla el internet en estos momentos, en este preciso instante, me está fallando internet, no me lo puedo creer. Pues eso, es este hombre que me ha fallado ahora, a ver, madre mía, es que soy un desgraciado. Vale, ahí tenemos la super mega calidad, pero bueno, nos vale. Bueno, no está mal, no está mal, sencilla, bueno, está bien. Podría haber sido más épica, como la de Glass, pero no está nada, nada mal. Vale, vamos a continuar porque también nos enseña estos amuletos, que no tengo ni idea de qué pueden ser, no sé si serán los de temporada, lo dudo mucho. Pero bueno, son amuletillos que, a saber, luego tenemos los canguros, ¿vale? Que yo creo que esos sí que van a ser los de temporada, los de final de temporada, creo que me lo habéis dicho, de hecho, hoy en el directo. Y estos no tengo ni idea, pero están muy chulos, porque está ahí como roto y tal, la verdad es que están guapísimos. Molan un montonazo y os digo que los de cangurito van a ser los de final de temporada. Estos quizás sean los de final de temporada de esta, de Phantom Sign, puede ser, no se sabe. Ahí los tenemos, vamos a proseguir, ¿vale? Vamos con los amuletos exclusivos, ¿vale? Tenemos a Warden en dorado, a Knock en dorado, tenemos por aquí también a Tachanka como en élite, ¿vale? Y a IQ en élite, perdón, en élite, en Prolee, en Prolee, ya no sé ni lo que digo. Tenemos también como flagel de la IQ, debe ser el de Prolee, seguramente, tiene toda la pinta. Tachanka, Prolee, exactamente. Y bueno, Capcom también. Vale, ya no tiene nada más por aquí. Y el otro arma de IQ en Prolee, no está nada mal, la verdad es que está muy bonita, sobre todo la parte de atrás, queda muy chula. Y este acabado blanco, pues le da un toque así fresco, ¿no? Y luego por aquí tenemos la IQ de Prolee, que la verdad es que está tremenda, mola un montón. Yo ahora mismo estoy replanteando el haberme comprado el élite. La verdad es que está súper bien. Y luego el Tachanka, que bueno, no está mal, pero no sé, no me termina de convencer. Pero dos más, es un detalle que le hayan puesto a Tachanka el uniforme de la Proliga. Pero bueno, están bastante interesantes, están bastante bien. Vamos a continuar, ¿vale? Por aquí tenemos más charms, estos son los que hemos dicho, del final de temporada, ¿vale? Y aquí tienen dos, que no tengo ni idea de qué serán, parecen de eventos especiales. Son muy chulos y estos son, pues, lo que hemos dicho de lo que va a ser final de temporada. Ahí lo vemos puesto. Queda bastante chulo, es original, es diferente a como suelen ser. Así que, GG por Ubi en este aspecto. Y bueno, también se han infiltrado por aquí camuflajes. En este caso, bueno, camuflajes, pero no en aspectos. En este caso tenemos uno para Glass, guapísimo, de Cowboy. Otro para Glass también de Cowgirl, digamos. Pero el de Glass está tremendo. Una pena, el nerfeo. Ahí tenemos el de Glass. Capitao, versión... ¿Qué es esto? O sea, ya Capitao. Me falta, me queda gracioso, me queda gracioso. Pero bueno, ahí tenemos también la cabeza de Capitao. Este sí que está chulo, de Maverick. Yo creo que me lo voy a pillar porque me parece que está súper chulo. Mola un montón. Y luego esto que es para Rook, que... Pues no sabría qué deciros. O sea, es... Yo creo que es de las skins más raras que he visto hasta la fecha. Y puede que la adquiramos, eh. Puede ser, puede ser. Vale, estas son todas las skins así nuevas que van a ir saliendo a lo largo de este tiempo. ¿Vale? Por aquí tenemos más. Este está súper chulo para Caveira. Mola un montón. Este también yo creo que se lo voy a... Se lo voy a comprar. El de Maestro también está tremendo. Mola un montón. Estos así, rollo Cowboy. A mí me gustan bastante. Otro para Libby, que también mola un montón. Lo que pasa es que a Libby con los hologramas pues pierde un poco la gracia. Y otro para Caill, que bueno, no le queda también, pero sobre todo por el uniforme. Si lo combinásemos con otro uniforme, quizás quedaría mejor. Pero bueno, de momento están muy chulos. Me gusta mucho el de Maestro, me gusta mucho el de Caveira. Y me gusta el de Glass y Maverick. Y el de Rook... Es que es diferente, no es que me guste. Es que es raro. Vale, y luego, ¿qué tenemos por aquí? Camuflajes, ¿vale? Por ahí tenemos todos los camuflajes que nos puede mostrar. Yo ya os digo que nunca estoy muy puesto en camos. Pero bueno, estos son los de temporada, que los hemos visto. Este no se ve que será, si se ve algo. Y este igual, ¿vale? Esto, ya sabéis que es que yo camuflajes como nunca me compro. Y los ignoro tanto, no dan tan igual. Pues no estoy muy puesto. Pero bueno, para quien esté puesto, pues aquí los tenéis, ¿vale? Aquí tenemos unas letras en chino, que no hay quien entienda. No en japonés. Y, ojo, que aquí tenemos al Elite Smoke, que tantas ganas tenía yo de que lo trajesen. Bien, saldrá imagino que al final de temporada, como ha salido Bandit, la imagen es fea de pelotas. No vamos a negarlo, o sea, es feísima. Y, bueno, vamos a comentarlo. Está bastante guay porque es un Smoke así como de calle. Es como muy urbano el traje. Sí que es verdad que actualmente tiene trajes mucho más chulos. Smoke es uno de los personajes que yo creo que personalmente, el uniforme, vaya, personalmente creo que es el más guay de todos los que hay. Y la máscara también mola un montón. Yo creo que lo tengo con la máscara de la Segunda Guerra Mundial y con este uniforme de aquí. Y queda perfecto. Es una combinación súper bonita. Pero bueno, el Elite no está del todo mal. Me gustan los pantalones. Aquí lo tenemos un poco más ampliado. Si este señor no pusiese su maldito Twitter en todo el medio, pues lo podría poner un poquito más abajo, ¿no? Por uno, esto está guay que tiene ahí el detallito del químico, de la... ¿Cómo se llama esto? ¡Ah! No he dicho nada la palabra. De la fórmula. De la fórmula, eso. Demonios. De la fórmula química. Y, bueno, lleva los guantes, sudadera, la máscara en sí. Y luego, pues, incluiría esta imagen que, bueno, está bastante chula. La animación, que ahora la veremos. Las canister de color morada y roja. Guapísimas. Y, bueno, todo un poco enfocado al rojo. También el amuleto, que está muy guay. Y, bueno, podemos ver que la FMG tiene el Kill Count este, que está interesante. Lo bueno es que ahora esta FMG también le va a pasar el camuflaje a Knock. Así que, bueno, eso que nos llevamos y la escopeta, se le pasará el camuflaje a Warden. Así que está bastante guay. Lo único, bueno, si tenéis a la Elite Mute, pues ya tenéis también un camuflaje de escopetilla. Pero, bueno, podemos ver que además los camuflajes tiene también el de la pistola Kill Count. Y se podría decir que es como, no sé, también parece como una reacción, ¿no? Lo que lleva en el arma, así como química. No sé, no sé. La verdad es que está guay. Pero no veo muy bien cómo es el camuflaje. Vamos a ver si ha subido algo más. Ha subido únicamente la animación de Elite Smoke. Vamos a verla. Esto sería cuando acaba. Activa la carga. Bueno, la verdad es que la animación está mucho más chula que lo que viene a ser de un informe. Es que lo veo. Le veo los ojos raros, tú. A ver. Es que se los veo. Tanto hack y me pone esto en un blog de notas, el cutre. No sé. Es que le veo los ojos. No tiene activo al Windows, ya damos cuenta. No sé, se los veo raros, pero no sé. Está guay. La animación mola porque hace ahí el efecto y la tira. Pero no me gusta la cara. Fijaros, es que es rara. Es una cara extraña. Pero bueno, ahí está. Este es el Elite Smoke. Esto es lo que nos han sacado. Al final no sale la Elite Mira. Creíamos que sí, pero finalmente no. Yo creo que es una información muy jugosa. Espero que os haya gustado. Y nos vemos, muchachos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.